No te voy a dejar en paz nunca ¡Ay! ¡Ah! Hugo, aporta, Hugo, vale Hugo, ¿qué haces? ¡Ah! 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 ¡Huele impasada! ¡Ah! 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 ¡Apúbame! ¡Hola, locos! Si os acordáis, el otro día mi hermano hizo el vídeo molestando a mi hermana 24 horas ¡Oh! ¡Caco! ¿No? ¿Por qué me estás grabando? ¿Qué me has hecho? ¡Mira, mira, mira! ¡Halo! Así que hoy me toca a mí Estoy aquí abajo, en el sótano, esperando a que bajen porque he oído que van a grabar un vídeo Me voy a esconder por algún lado y cuando venga salgo y... y molesto Bueno, cariñín, que bien te ha quedado el slime, a mí también, ¿eh? ¡Ah! ¡Ugui! ¡Ay, Ugui! ¡Dejá nos grabar! ¡Ay, qué pesado! ¡No, Hugo! ¡Hugo, para! ¡Sí! ¡Hugo pesado! ¡Hugo pesado! ¡Hugo hizo! ¡Hugo! ¿Qué llaman? ¡Qué saco mi lado oscuro! ¿Qué me llaman? ¡Petunia! ¿Aló? ¿Petunia? ¿Petunia? ¿Esta amiguita secreta? A mí no me gustan los secretitos, cuéntamelo... ¡Oh! ¡Chopita! Seguimos con el vídeo Pues este slime nos ha quedado de más gracia ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Ay! ¡Hugo! ¡Ah! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Hugo, por favor! ¡Hugo, vale! ¿Me puedo quedar aquí? ¡Sí, pero callao! ¡Calladito, venga! ¡Y danos los antifaces! Sí, que ahora tenemos que hacer slime sin ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Hugo! ¡Por favor! Están ahí y están recogiendo del vídeo, haciendo todo Ahora me voy a ir a ducharme y voy a ir, porque he quedado con unos amigos y sigo mañana Verás mañana lo que le voy a hacer Si no veas, no veas ¡Bomba! ¡Bomba! Se acaba de ir a la ducha Eso lo debería haber dicho un poquito más bajo Va a ser el infierno para mi madre Pero... No me lo puedo explicar el mal día que va a tener ¡Cuidado! Cuidado de primeras, hago lo de todos los días ¡Destrozo la cama! ¿Le de qué? ¡Destrozo la cama! ¡Ah, vale! ¿Qué ha dicho? ¡Destrozo la cama! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le de sozo la cama! ¿Le he hecho de sozo? ¡Sí! ¡Es así! Han partido una ¿Tú, no? Ahora vamos a la ducha a ponerle una canción que no le guste Creo que está escuchando una de Revitón ¡Le voy a poner una detrás del barrio! ¡Oh, tío! ¿Qué has hecho? ¡Qué nervioso! ¡Hola! ¿Qué he hecho? ¡Psss! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Venga! La siguiente broma que es esto ¿Me han manchado? ¡La cámara! La siguiente broma que es, tío ¿Dónde? Sí O sea, había el shampoo Yo creo que ya ha acabado de la ducha porque ya no se oye A ver si sale A ver, a ver Cuando salga, boom Bueno, vos aquí esperando a la tarde con a tu hermana ¿Estás preparado? ¿Cuánto tardas en secarse? ¿Qué canción me he ganado? ¿Te has luchado bien? Sí ¿Como enjabonado el pelo todo? Claro ¿Seguro? Sí No creo, ¿no? Que sí ¿Seguro? ¡Hugo! 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 ¡Hugo, tío, que huele fatal! ¡Hugo! ¡Hugo, tío, tío! No dibujes ahí, está dibujando José, quédate conmigo limpia ahora Es que es p***o y mira Yo te voy a dar, ¿eh? No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué te ha pasado, tú? Me resaltó el tamaño Venía ya te voy a juntar Menos mal, Dani, ya ha acabado la broma, ¿verdad? Sí Menos mal Pesado ¿Pesado tú? no te voy a dejar el empate nunca cuida, cuida, cuida bonjour, je m'appelle Hugo para el siguiente torneo, hermanito, entramos que hacen ahí, no deberías estar entrenando para esa pelea está buscando un pintalabios, hermanito, para ponerlo un pintalabios, que para el novio Javi Dani, que te ha pasado eso te pasa por molestar a tu hermana es mejor jajaja 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 pero qué haces porque me molesta el otro día mateo y ahora tú porque tú eres molesta también y es bueno te voy a buscar no vale me echa de la casa pero esto me horroriza bueno a mí tampoco me gusta ya estoy ya tengo el bikini ay espera que me llaman hola que no te escucho que no te escucho a las dos me recoges bueno bueno pues ya que se vaya bueno a ver bueno no todo el día que se vaya no la puedo molestar más así que este ya es el final del día y recordar y si aún no os habéis sufrido a mi canal suscribiros h hacks adiós adiós tú quieres un infiltrado en el vídeo y tú también adiós 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 adiós